El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. Como se preveía, el Gobierno Nacional decidió prorrogar hasta el 31 de octubre el CEPO que obliga solo a los frigoríficos a exportar el 50% de lo que venían haciendo hasta el año pasado. Si bien los ministerios tanto de Agricultura como de Desarrollo Productivo admiten que la medida alcanzó a reducir los precios internos de la carne, consideran que todavía no están dadas las condiciones necesarias para una flexibilización definitiva. Ante ello, la Mesa de Enlace y los frigoríficos rechazaron esta prórroga y los productores no están descartando por el momento un cese de comercialización que aún no tiene fecha definitiva. Mientras tanto, la cadena está sintiendo en su propio interior los efectos de estas medidas. Desde mediados de mayo, la vaca consumo, por ejemplo, que es la que más ha sido afectada por el tema de la restricción a las exportaciones, ha tenido una variación de precios del 0%. Mientras tanto, el novillito y el novillo, que son más para consumo interno, han tenido una retracción entre el 4,5% y el 9%, cuando en el mismo periodo la inflación ha sido superior casi al 10%. Mientras tanto, en la región, el novillo de consumo para exportación ha tenido un incremento en dólares entre el 4% y el 10%, mientras tanto que en Argentina la caída ha sido del 8%. Un dato adicional es la cuota Hilton. La única cuota que no tiene restricciones impuestas por el gobierno ha tenido desde que comenzó el 1 de julio el nuevo ejercicio una retracción de casi 4% en los envíos de 5.400 toneladas que tuvo el año pasado, ha caído a 5.100. Y si tenemos en cuenta que el precio está a un 12% superior, es que el negocio no le está haciendo posible a los frigoríficos debido a que tienen complicaciones para integrar con el resto de la media res hacia otros destinos. Mientras tanto, Uruguay, que es un competidor de la carne argentina, tuvo en julio un desempeño tanto en volumen como en divisas superior al de Argentina. Y para esto hay que aclarar que solo tiene el 25% del stock bovino que tiene Argentina. Lascornos villamos un desastre de la carne de la carne que se desarece la carne de la carne. Gracias por ver el video.